Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Emiliano y estamos en un nuevo video para el canal Donde hoy estamos en... ¡En las escondidas! ¿Verdad Fer? Y pues, ya no se llama BlazeCarol07, se llama María Fernanda20 YouTube Es que no le dejó poner YouTube y pues por ejemplo ¡Súbete! ¡No puedo! ¡No puedo! Tengo más las noticias Ah, ya no, ya, se fue Yo digo que hay que salir de este lugar ¿El cabello va bien rápido? Sí, va muy rápido ¿Ya es comenzado? Ahora ya muy lento va ¿Qué tiró? No me lo creo ¿Qué tiró? ¿Qué tiró? ¿Qué tiró? ¿Qué tiró? A ver ¡No! ¡Se vio tu nombre! ¡Se vio tu nombre Fer! ¡Nos metiste en problemas! De ni modo ¿Por qué saludas? No, ¿cómo que no viene? ¡Ay, ay, ay! Y póndete Ya entró Fer ¡Ay, chicos! Fernanda ya te vio, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se tiró en mi cabeza! ¿Te mató? ¡Ay, se tiró en mi cabeza, chicos! ¡Ay, qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué? ¡Hacker! ¡Chicos, es un hacker! Ok, chicos, ya volvimos Ok, chicos, ya volvimos Ok, chicos, ya volvimos Este apenas lo acabamos de jugar ¿Qué es esto? ¡Es un hacker Fer! ¡Me tiré esto y... ¡Fernanda, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vente, tírate por la madera! ¡Vente, vente! ¡Ahí queda! ¡Vente, chaca! ¡Vente, chaca! ¡Wow! Ok, el buscador está por la caja donde sale ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, chicos! ¡Ay, ay! El niño no sabe qué es ¡Vente, chaca! Es que no, está muy bien escondido ¡Oh! ¡Esa niña! ¿Qué? La mató a la niña Creo que como un pibitano se quiere esconder para que el niño se esconde ¡Ay, hay dos! ¡No inventes! No se saben esconder, chicos No No, 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 no ¡Está yendo al hoyo! No Se fue, se fue ¡Ay, gracias a Dios! ¡Se fue, chicos! ¡Se fue! ¿Esa niña es como de ser muy tonta? ¡No! ¡Está volviendo, Fer! ¡No! 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 ¡Corre! ¡Fer, corre! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, no, no, no! ¿Casi se mata? Este era un excelente escondite ¡Ay, corre! ¡Apenas estaba subiendo! ¡No, no, no, Fer! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, no, no, corre! ¡Corre, no, no, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, chicos! Solo tenemos una oportunidad de que nos hagas brincar ¡Corre, Fer! ¡Brinca! ¡Agarra esa moneda! Me mandé una solicitud del que mata y se la rechacé ¿Y cómo se llama el que mata? Tilerir, algo así ¡No! No, no es pelotos sino para mí creo ¡Me mató! ¡No! ¡Es un tramposo patón! ¿El niño de Iler el que mataba el otra vez este? Ese es el que me mandó la solicitud ahorita ¿Y se la aceptaste? No ¿Esa niña se la aceptaste? ¿O no esta? No Yo no acepto solicitudes los que tienen suerte tienen suerte Pues si solo una niña tuvo suerte porque a veces se la rechacé Ok, chicos esperemos a la siguiente Chicos y hay niños que tienen suerte si nosotros les aceptamos la solicitud y voy a abrir mi nuevo canal y entonces voy a ser youtuber y no casi todos van a tener suerte en ser máximo como 20 personas solo van a poder ser así que tienen que ver mi nombre y todo eso para que así antes de que tengan los 20 amigos ustedes puedan ser mis amigos Nada más pueden ser 19 porque ya es yo soy una Sí, ahora solo pueden ser 19 Ok, ya me suena la bomba Así que atentos Yo ya tengo 20 pero bueno Oh my gosh Oh chicos le tocó ser un tocino Aunque no tenga los 20 amigos voy a rechazar solicitudes Un niño no tuvo suerte que fue el que mató la otra vez Tocó el mismo Ya no ya no me voy a ir a ese escondite voy a agarrar las monedas ya 2 y 2 suerte Chicos y una niña y una niña si tuvo suerte y el y otra niña que mataba no tuvo suerte porque se lo rechazó porque fue muy malo Oh Fer ya vas a agarrar las monedas se me las quedó paciencia ya vámonos vente ven sígueme bueno luego nos vemos qué mal que nos hayamos separado ya no te muevas que no queremos morir trae un agua o qué salud oh el sello dice roblox wow qué fue esto Fer mira yupi oh my god uy pensé que el que saltó fue el que atrapa aún le quedan muchos les quedan más de la mitad chicos le quedan ocho está por mi lugar el buff ahora está al lado mío creo que está viniendo por ti ven conmigo ah no Fer ven conmigo ve esas cajas te estoy viendo ven 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 ¿dónde estás Fer? ahí estás sube Fer sube ven brinca oh parece que se acabó la energía de esa cosa ya ¿dónde estás? ¿dónde estás fuera? allá Fer ven sube oye si sube las herramientas no subes arriba ¿qué? me atrapó el buscador ok chicos me atrapé así que bueno chicos hasta aquí el video espero que les haya gustado déjenme un like para más videos de este estilo y nos vemos en el siguiente chao chau 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 chau